Hola Flor, ¿cómo estás? Hola Luis, muy bien. Aquí ya, con el espíritu navideño. Sí, yo también, bueno, pues tengo un suéter, ¿en ves? Ya es algo de ganancia. El día de hoy vamos a platicar acerca de películas navideñas, qué tan navideñas son, sí o no, y por supuesto que ustedes pueden participar, porque además, si están viendo en el estreno o en la semana de la vigencia de la promoción, no olviden que tenemos para celebrar, pues, el fin de año y también en muchas otras cosas, un paquete especial con varios souvenirs y películas, que incluye esta bolsa ecológica de Birds of Prey, ahí está Harley Quinn, incluye también una gorra de Space Jam A New Legacy, estos dos llaveros Funko de Bugs Bunny y de Lola Bunny, y además, pues, lectura, por supuesto, con Home Office, con el secreto de los juegos Saverje y esto que es el viaje del barbón. Entonces, este paquete puede participar. ¡Muchos regalos! Es un paquete y puede participar esta semana y la siguiente, comentando en nuestros videos, simplemente platíquenos en esta ocasión, por ejemplo, cuáles son las películas de Navidad que les gustan, o pueden, por supuesto, seguir con nuestra temática y decirnos qué tan navideñas o no son estas películas, porque aún muchas están ubicadas en diciembre, pero hay la polémica de que sí o no es navideña, está la... que ya ahora Fox, bueno, Disney, Fox lo tomó el juego de Duro de Matar y que dice, si es navideño o no es navideña, y por esa temporada ya se agarra de esa polémica y promociona para que, pues, la compres o la rentes o etcétera. Y no vamos a hablar de Duro de Matar, aunque sí es una de esas películas que efectivamente, pues, se pasa en la Navidad, pero no necesariamente es navideña, solo que eso se ve ahí. Así que, bueno, ese es un ejemplo de lo que vamos a hablar a continuación. Algunas, por supuesto, que son, más allá de eso, las que están ahí en el maratón y en estos días más que nunca, cuando llega toda la familia, pues, hay algún momento en que todos nos sentamos a ver televisión y ver alguna película navideña. Entonces, estas son algunas de las elecciones. Muy bien, ¿con cuál vamos a empezar, Flor? Pues, bueno, Luis, nosotros sacamos de una lista como de gente que dijo cuáles eran como las más populares en este 2021 de películas navideñas, lo cual nos sorprendió que no hubiera algunas, como que yo esperaba que estuviera El extraño mundo de Jack o algo así, pero no estaba, entonces... ¿Eso sería navideña? O sea, no, es Halloween esa, ¿no? Más bien, porque es Halloween, ¿no? Pues, es que más bien se supone que como que juega con los dos porque se roba la Navidad. Entonces, como que sí transcurre desde la época de Halloween a Navidad. O sea, esas podrías ser desde Navidad hasta... Ajá, es como toda la temporada, ¿no? Noviembre, diciembre, ya. No sé si está bien. Pero bueno. Muy bien, entonces, en esta lista la vimos y ya hay como... Como que creemos que hay ciertas que no son específicamente de Navidad, ¿no? Pero tal vez tocan el tema. Muy bien, empiezan y como que la número uno favorita, bueno, no sé si están como en orden de favoritismo, pero imagino que sí, es el hombre mano de tijera. ¿Tú qué piensas de esta? Pues, que es navideña, pero porque pasa en esa época y porque hay nieve, supongo. ¿De qué es una película divertida? Pues, sí, es divertida y creo que ya lo hemos dicho, uno de los mejores filmes de Tim Burton. También en una época donde todavía estaba muy fresco y como con muchos ánimos de hacer algo diferente, creativo. De hacer algo nuevo. Sí, ya después... Y se vale, pues, también, digo. Sí, pues ya está grande. Además, no le vas a decir... Además, no le vas a decir no a Disney, dándote millones de dólares para hacer Alice en el País de las Maravillas o Alice a través del Espejo, que aunque una sí funcionó y otra no funcionó tanto, pero pues tampoco vas a decirle no, no me den dinero. Yo no quiero dinero. Creo que lo último que hizo Tim Burton para Disney fue Dumbo, ¿no? Dumbo. Y si a mí me preguntas, Dumbo, a mí sí me gustó. O sea, yo sé que le cambió muchas cosas, pero a mí sí me gustó. O sea, a mí sí se me hizo bonita. Mucho más que Alice en el País de las Maravillas. ¿Sí sabes? Alicia, cero me gustó. Cero, 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 cero. Pero bueno. Muy bien. Pero volviendo a este tema, yo, yo, Flor, creo que no es navideña. O sea, si nos ponemos ya duramente a ver, cero es navideña. O sea, sí, como que tiene las escenas, porque si te fijas, como que transcurre alrededor casi de varias estaciones del año. O sea, como que no es solo en Navidad. Sí como que lo más importante sucede, pues, como que mientras nieva, pero en realidad transcurse, o sea, no lo tengo tan fresco, pero creo que transcurre todo un año, ¿no? O sea, porque creo que sí pasan como estaciones del año. Entonces, para mí, no creo que sea navideña. Aparte, el concepto no gira alrededor de la Navidad. O sea, es una película que funciona sin nada. Pero creo que como se estrenó en épocas navideñas, pues, tal vez por eso la gente la ubica. Como estilo duro de matar, ¿no? O sea, que no tiene nada navideño, pero bueno. Yo esta digo que no es, que no es navideña. Sí, no es navideña, no. Muy bien, pues, vamos a seguir con mi pobre angelito, Home Alone. La uno y la dos, porque aparte, en esta lista salen las dos. O sea, ahorita sale una y más abajo salen las dos, pero de una vez vamos hablando de las dos. Pues esa quizás un poquito más, porque en realidad, pues, trata de eso. de las festividades de la Navidad, de que vámonos a otro ciudad, a otro país, para aprovechar las vacaciones y todo. Y entonces ahí se les olvidó el niño. Sí. Dos veces. Y creo, sí, también ahí dices, oye, la mamá como que no lo quería. Y al niño no le enseñaron a hablar al 911, parece. Entonces. No sé, o sea, digo, claramente es una joya, porque se inventa toda una historia de qué pasaría si un niño se queda solo en casa y cómo se defendería de unos ladrones. Pero. Yo creo que, o sea, quítale que se fueron en vacaciones de Navidad. Que se fueran en vacaciones de verano, o sea, en vez de Navidad. ¿Crees que seguiría siendo navideña? No, pues no. No. Quizá la segunda, creo que la segunda. Creo que, creo que sí juegan un poco con los sentimientos de Navidad. O sea, de que es que mi familia voy a estar solo y que se encuentra, por ejemplo, tanto en la dos, que se encuentra a la señora en el parque y que le explica. Siento que la dos sí es más navideña. Sí, exacto. creo que la uno, si le cambias, por ejemplo, que se fueron en vacaciones de verano, en Spring Break, creo que funciona, porque no te habla tan fuerte de la Navidad. O sea, como que mencionan que están en épocas navideñas, por eso está toda la familia y por eso justifican que se le olvidó, porque la mamá pensaba que iba con el papá y el papá pensaba que iba con la mamá, ¿no? Pero la dos, creo que en específico sí nos habla más como a detalle de cosas de Navidad, o sea, como de estar con toda la familia. O sea, sí se avienta un speech muy bonito esta señora, entonces, creo que sí de las dos, creo que la dos es más navideña. O sea, si nos ponemos como muy rudos, creo que la dos es más navideña. Sí, sí. Pero igual sí creo que las dos sí son navideñas, o sea, porque sí gira en torno a la Navidad al estar con tu familia. Sí, además fueron clásicos instantáneos de esa época. Exacto. Sí. Y creo que pegó porque como que rompió con las tradiciones, ¿no? O sea, con las películas que habían estado hablando como de, o sea, de Santa Claus y de todas esas, entonces rompe. Entonces creo que por originalidad pues sí entran, ¿no? Pero sí creo que la dos es más navideña a mi punto de vista. Sí, así es, sí, la señora de las palomas, sí, así es. Ay, ella me hace llorar muchísimo con su speech. Y de chica como que me daba miedo, ¿sabes? Porque ya ves que a él también le da miedo y ya después como que no, pero ya que la volví a ver de grande y vi como el speech que se aventaba a ella, ¿sabes? Ay, dije, ay no, qué bonito. Pero bueno, seguimos con una de mis favoritas. Esta, o sea, es que amo, amo es entre esta y la de un detective en el kinder. O sea, las puedo ver, me encantan. El regalo prometido de Arnold, de nuestro gobernador. ¿Sigue siendo gobernador o ya no? Gobernador, no, ya no es el gobernador. Y sí, digo, pues eso también. Es así, por supuesto. O sea, súper sí, pero esta sí es 100%, porque gira en torno al regalo que le prometieron de Navidad y todo lo que sucede está, todo el tiempo está alojado como en onda navideña. Que era un poco lo que no me pasa en la del uno de mi pobre angelito. O sea, no hay tanta Navidad como tal. O sea, sí hay adornitos, pero como que no. O sea, luego él va a la tienda y así, como que no. Y en la dos sí siento que todo, o sea, te muestran como súper navideño todo. Y aquí en esta, todo lo que sucede, o sea, cuando tanto está en el supermercado, o sea, buscando el regalo en la plaza, todo súper decorado, cuando se pelea con los Santa Claus, o sea, todo, todo, todo ese entorno a como estos minutos de desesperación de las compras locas, ¿no? Que aparte todo mundo sabe que las compras como de último momento son las peores porque todo mundo está loco. Entonces, creo que, creo que está así súper navideña. O sea, no sé si es de las mejores, a mí me encanta, pero creo que no es buena. O sea, sé que no es buena, pero ya ves que es de esos como gustos culposos que dices, ok, me gusta, aunque sé que no es buena, pero sí creo que es 100% navideña. Bueno, el asunto es que esas películas, su principal función es hacerte pasar un buen rato y creo que funciona. Entonces, sí, está bien, está muy bien. Y sí, es navideña, por supuesto. Sí. Luego, otra en la lista es Crampus, que esta me brincó que estuviera, porque de hecho yo no la he visto, pero tú sí la has visto y platícanos un poquito de qué se trata. Pues es que Crampus es, digamos, como es otra, así como Santa Claus en algunos países, el espíritu de la Navidad, digamos, en algunos otros, tiene diferentes personajes de acuerdo a las mitologías de cada país, también a las religiones que se profesaban ahí desde tiempos ancestrales y todo. entonces Crampus es, digamos, Santa Cruz es el que el que da lo positivo, es decir, que te das obsequios por portarte bien y Crampus es el que te te trata mal por portarte mal. Entonces, es como ese asunto. Y sí, en cuestión de la película es divertida, a mí sí me gustó, me sorprendió y es de hace poco, del 2015. Es una película de terror, por supuesto, no es como que te va a dejar sin dormir, pero sí va por ese rumbo. Y hay algunas otras películas que incluso han tratado también de usar ese tono, pero creo que es la que mejor funcionó, quizá por el presupuesto, porque es una película de horror y todo. Y más que él es el que como que se roba a los niños en Navidad, ¿no? Sí, si mal lo recuerdas, por ejemplo, es el que en vez de dejarte obsequios, este... ¿Te roba? Te roba, no, según yo te deja este, ¿cómo se llama? Carbón, por ejemplo. Y luego, si mal lo recuerdo, sí a los niños, igual si alguien está ahí, este, si no nos puede, pero sí, según lo recuerdo, quiere robarse a los niños, entonces la familia tiene que poder dejarlos. Como un santa malo, ¿no? Sí, es como la antítesis de Santa. Y lo divertido ahí es por una parte que la película pues sí funcionó y todo y le gustó a quienes no necesariamente les gusta el asunto de Santa Claus y todo esto es como ver como la otra contraparte y que también funciona en el sentido de películas de terror ubicadas en esta fecha que también no hay como muchas que digamos y las que hay igualmente si hubieran estado ubicadas en otra fecha tal vez funcionarían tal vez no como por ejemplo Gremlins que es una película de terror que se ubica en la Navidad porque precisamente porque sí se está en la parte de Navidad, ¿no? Y ese es un regalo de Navidad el que le hacen este guismo al protagonista pero también es como debatible de que pues ok, sí, pues fue Navidad pero en teoría no tiene nada que ver con Navidad sí, con toda la temática alrededor pero pues digamos en cuestión de terror este ahí está y Krampus sí, Krampus es también es divertida tiene muchos momentos de de terror y todo que son buenos y el diseño de Krampus también es es bueno hay otras películas este es de Hollywood hay otras películas independientes de realizadas en otros países que no son malas pero también no son tan conocidas igual también pueden buscar películas sobre Krampus y hay algún par si no lo recuerdo vi otra que también me gustó pero evidentemente a lo que me refiero es que no son tan comerciales es mi es como mi manera de decir tan digeribles en general son más como para quienes sí les gusta el terror en particular mejor pero Krampus en parte Krampus en especial tiene como ese equilibrio entonces si te gusta la Navidad y además te gusta el terror y que es verdad como a la mitad también funciona las otras adaptaciones si son un poco más inclinadas al al horror pero sí está bien Krampus está bien y sí es tiene que ver con la Navidad ¿pero sí crees que sea navideña? pues sí porque además sabemos que la Navidad no solamente es es que hay muchos asuntos alrededor de la Navidad digo por una parte es la la religión cristiana y católica pero anteriormente pues era un una celebridad una festividad pagana entonces hay mucho y alrededor del mundo en Japón creo que hay otro asunto o en China hay otro entonces hay como diferentes personajes durante esa época porque pues sí es igual como en la primavera que se celebran otras cosas y todo y que se juntan pues así es como acomodar en fechas en particulares en México en México nos pasa el día de la independencia si mal no recuerdo pues creo que es el cumpleaños de uno de los de los gobernantes y no necesariamente fue el día en que todo sucedió sino que todo se va acomodando de acuerdo a eso entonces sí pero tal vez como temática tal cual o sea si nos vamos como a si fuera si fuera navidad occidental tal vez no exacto pero si nos vamos a la a la celebración pagana y a la navidad en general digamos como tradición pues sí entra sí muy bien entra más que las películas de Holman bueno sigamos perdón entra más que el regalo prometido la celebración pagana pero que me enamoré en navidad y cosas así ok ¿cuál sigue? El origen de los guardianes esta película fue de las nuevas porque es relativamente nueva que yo me acuerdo que la fui a ver como muy forzada así sabes como que me acuerdo que la fui a ver con mi esposo y fue de que él me dijo ay pues ¿por qué no la quieres ver? o sea como que le sorprendió que a mí que yo no la quisiera ver ¿no? porque yo soy la que quiero ir a ver cosas de niños yo ay no sé no me llama como que había visto los cortos y decía ay no sé la vi y salí encantada o sea creo que es de las como de estas nuevas películas que no se habían hecho muy buenas ¿no? o sea sí y lo curioso creo que es que sí fue muy popular y lo siguen viendo y se lo pone a esa niña le encanta y de esta no se hizo secuela es lo que está raro porque de otras sí se han hecho no sé pues es que ya no hay otra cosa que contar ¿sí sabes? o sea porque en sí pues son todos los como los espíritus o sea pues para empezar está el de el hada de los o sea froze de hecho todos son como mitos o sea entonces juntaron como todo lo que existe como mágico pero ¿sabes qué me pudo matar? o sea que que Santa Claus tuviera tatuajes ¿sí sabes? o sea que le pusieran las manos con tatuajes pero tatuajes navideños entonces eso dije wow porque están abriendo como es una película de gira para niños y como los estereotipos están marcados aparte es una vida rándote fuerte o sea no fuerte de fitness no como que sí está gordito pero está fuerte ¿sí sabes? entonces como que rompe con estereotipos y eso me encantó sí no es el Santa Claus de Coca-Cola ajá es como un Santa Claus muy moderno entonces eso me gustó y creo y esta 100% si es navideña aunque tócate más o sea porque todo sucede en Navidad y como que se juntan para ayudar a Santa Claus entonces sí 100% navideña pero tienes razón pudo haber una secuela porque esta sí gustó mucho y pudieron haber hecho una secuela de Pascua ¿no? porque sale el Conejo de Pascua o sea es como que es que raro que no haya como una continuación pero también hubiera estado difícil pues ahora que cuentas ¿no? o sea pero bueno creo que que es de las modernas y navideñas para niños y muy buena la película digo yo sé que todos nos gustan los Minions y nos hacen revivir todo pero su propia película no fue la mejor del mundo fue incluso creo que funcionaba mejor con el con el Lidiano o sea es que los y van a tener otra película ya sé pero ahorita están explotando a los Minions pero por ejemplo o sea ellos funcionaban desde el punto de vista siendo como peles secundarios sí tal cual pero bueno seguimos con Guerra de Papás que también esta es más nueva esta película me encanta sé que es como como muy gringa como comedia súper gringa o sea pero no sé me encanta y sobre todo me gustó la dos o sea la dos cuando vienen los papás o sea que sale Mel Gibson lo amo o sea literal amo aparte lo amo como que verlo en un papel divertido o sea en un papel no serio o sea porque ubicamos que Mel Gibson pues había hecho como muchas películas muy importantes y que mancaron épocas y luego se hizo director entonces como que yo al menos no recuerdo haberlo visto en una película como fresca y nueva y me encantó verlo me encanta la temática pero sí sé que es como muy básica o sea sí es sí es comedia muy gringa muy muy gringa pero me encanta y 100% es súper navideña o sea todo transcurre en las vacaciones de navidad todo el tiempo sabes que están pues decorando la casa o sea como que ubicas perfecto que están en vacaciones navideñas ¿no? yo esta sí creo que es navideña sí está bien está bien antes de continuar con ya nos quedan como 10 minutos les recuerdo que esta semana tenemos un paquete de obsequios que incluye una gorra de Space Jam a New Legacy incluye una bolsa ecológica para ir al mandado super con Harley Quinn dos llaveros Funko Pop de Space Jam New Legacy con Lola Bonnie y con Box Bonnie y además pues lectura para también ahí que tengan o también aprovechen y lo pueden obsequiar lo único que tienen que hacer es platicarnos en este video que lo que cuáles son las películas de navideñas que les gustan o también añadirse a la conversación y la promoción y detalles pueden entrar al link que está en la descripción de este video para restricciones y caducidad muy bien cuáles son las que siguen gracias sigue una que yo no no la he visto pero la mencionan en esta lista que se llama el hombre que inventó la navidad creo que la historia se centra en como un escritor crea como una novela y le dio sentido al espíritu de la navidad o sea como que te dan a entender que toda esta festividad pues está inventada tal cual o sea que no es como el nacimiento del niño Jesús ni nada sino que la inventan pues es que no la he visto pero creo que no está tan dejada de la realidad si sabes si es que es una fecha creo que en que se congregan muchas cosas porque también está el Hanukkah entonces como que muchas religiones muchas festividades vamos a hacer todo de fin de año para que la gente en lo que crea diga a ver el año que pasó y vamos a centrarlo en esto porque también pues según como si tú eres católico cristiano pues Cristo no nace en esas épocas entonces según los o sea lo que te dicen es que tampoco como que sí yo creo no sé si es esta historia de que él se crea como el mundo ah no esta es es parecida pero como de aquella de que se va a morir su mamá entonces que como que él le escribe de que le crea el cielo de que no vas a ir a un lugar así guau entonces las enfermeras escuchan entonces empieza a hacer esto hasta que ya se hace una realidad lo del cielo pero empieza como siendo como una paz para alguien que se iba a ir yo creo que va por ahí esta también que va creando algo para algo pero si está aquí en esta lista seguramente es buena y es de las nuevas también o sea me sorprende que hay muchas nuevas o sea no se digo pues sigue sigue siendo también está también el asunto ya sabemos lo comercial que siempre hay gente que se si es que lo comercial no y no pero pues de alguna manera está y funciona porque también hay gente que es la fecha en donde vende más cosas y está bien porque pues así funciona nuestro mundo capitaliza entonces está bien que en esa época la película en específico puede ir como un poquito o sea no la hemos visto pero a lo que se ve como en todo esto es como sí o sea como que te da te destruye un poquito yo creo que la imagen de la navidad ¿no? o sea o tal vez no o tal vez es como que él crea como esta onda del espíritu navideño o sea de que las personas den y compartan y todo luego sigue el clásico de clásicos que yo detesto también no me gusta para nada es Santa Cláusula no puedo no puedo lo que pasa es que Tim Allen también no es como para todos gustos como que es una persona muy particular y fíjate que mejorando la casa sí me gusta pero yo creo que me gusta porque me gusta mucho el papel de la esposa y de los hijos o sea creo que juega tiene un gran equipo alrededor de él que hacen excelente trabajo pero sí él en Santa Claus y creo que la historia es muy simpática o sea la historia está padre pero como que yo no puedo con verla pero bueno claramente esta película pues es de las clásicas navideñas o sea no hay otra está reemplazando a Santa Claus o sea más bueno clásicas navideñas de acuerdo a nuestro a la navidad occidental pero o sea más clásico que esto creo que no puede haber sí 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 creo que es como el estandarte de película navideña ¿no? sí luego sigue otra que es Atrapados en el Paraíso con Nick Plasker bueno pues es igual es una película ubicada en en el invierno creo que se van de viaje a Puerto Rico ¿no? ajá sí entonces pues sí después de que perdieron su trabajo y no sé qué pero por ejemplo esta yo digo que no es navideña si sabes esta sí no sí ubicada en otra temporada y ya esta siento que es como un poquito la de esta película que se van a Las Vegas y que despiertan y todo fue un caos esta es como su antecesora o sea porque acá también se van de viaje y todo les resulta mal y como que se hace una pesadilla ahí eh fíjate en el caso de en el caso de Tim Allen ahorita que me acordé hay una con Gemini Cortis que son como los papás y que esa esa navidad no quieren hacer nada y entonces quieren descansar y todo según recuerdo y pero no pueden descansar porque tienen que creo que van a llegar a visitarnos la hija o alguien y tienen que armar como que todo entonces es esta divertida pero es lo mismo que tú platicas aquí creo que Gemini Cortis ayuda porque Gemini Cortis es como que como que te cae mejor y Tim Allen haciendo equipo con otros como que funciona mejor pero siendo como al frente como que aparte creo que él solo como que no si no tiene un buen equipo no cuaja pero ya teniendo un buen equipo o sea él se puede aventar el chiste tal vez pesado como pero el otro lo suaviza ¿no? siento yo y Gemini Cortis es divertida sí sí 100% muy bien muy bien y pues seguimos con un clásico que creo que todo el mundo lo hemos visto es el de Charlie Brown o sea Christmas o sea creo que ese súper mega clásico que igual yo no soy tan fanática de Charlie Brown o sea a mí digo no me disgusta pero no fue una caricatura que a mí me haya marcado pero sí recuerdo este especial de que siempre lo ponían o sea diario lo veías entonces creo que sí es como el súper clásico ¿no? sí y el de Garfield el de Garfield no me acuerdo tanto fíjate o sea no me acuerdo de qué va me acuerdo que sí había uno pero no me acuerdo de qué va bueno si nos vamos a esto pues todos tuvieron clásicos como hasta los pica piedras que bueno ahí no entiendo cómo festecaban la navidad y llegabas antes y todo porque pues se supone que es antes de Cristo ¿verdad? pero bueno pero sí todos tuvieron pero creo que un clásico que hasta como que lo recuerdan mucho en Estados Unidos hasta en otras películas como que mencionan es el de Charlie Brown o sea sí es como un clásico aparte la historia es muy bonita o sea como que lo que se avientan ahí está lindo y ya y cierra con una navidad con los Muppets sí todo lo que me pongas con los Muppets yo lo yo amo los Muppets y amaba la serie de Muppets Baby o sea cuando como que iban a la guardería y todo amaba o sea yo tenía de que veía horas me acuerdo que me compran en ese tiempo los ¿cómo se llaman? los de cuadrito los que eran antes del DVD ah sí los VHS los que tengo aquí atrás o sea yo tenía sí o sea yo tenía de que esos de que compro de los Muppets me encantaban los Muppets me gustan mucho pero sí siento que en Estados Unidos es como otro nivel o sea allá sí los Muppets o sea han hecho colaboraciones con todos los artistas que te puedas imaginar todo mundo si les ofrecen salir en una película de los Muppets es como sí claro o sea los Muppets es como es que es un trabajo de de titiritero muy sorprendente y a mí yo sigo viendo las películas y me siguen sorprendiendo sobre todo pre Disney antes de que los compraba Disney o sea antes de los de los 90 que si mal no recuerdo es por ejemplo los Muppets toman Manhattan la película de los Muppets incluso la de Big Bird y las primeras sí que son como de los 80 me fascinan porque además ¿cómo hacían eso? ¿cómo hacían a que Kermit y que Piggy estuvieran y todos los de Masifosi en un momento estuvieran manejando una bicicleta ¿cómo hicieron eso? ¿cómo? ¿no has visto el detrás de ese ¿no? hay de que te enseñan cómo lo hacen pero de verdad sí es como wow pero sí en Estados Unidos sí es como sí para ellos es como culturalmente o sea los Muppets o sea porque aquí ya le dices un niño a un adolescente los Muppets y es como sí sabes o sea ya qué flojera pero allá en Estados Unidos es que los Muppets claro o sea claro son los Muppets es como no sé aquí podría ser como un estilo aquí el Chavo del Ocho sí sabes o sea como que sí es algo que culturalmente todo el mundo sabe quiénes son y perfectamente saben y ubican a los personajes allá es igual pero sí creo que es un trabajo pero si te fijas o sea hasta en como sus programas que hacían o sea como del diario tenían invitados especiales y artistas de renombre o sea si aparecieron todo el mundo aparecido con los Muppets aparte se daban el lujo de no invitar a cualquiera o sea no es de que ay va saliendo y va siendo conocidito te invitamos no 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 ya tenías que ser conocido para salir en el show de los Muppets no iba cualquiera entonces ya como que desde que Disney los compra y hace estas últimas películas que a mí las últimas la verdad siento que no no tanto pero igual la calidad con la que lo hacen es muy buena y igual los actores que invitan pues son los que estuvieron en ese momento en el top o sea es que están ahorita en el top entonces creo que sí para ellos y esta es si me lo recuerdo pues es esa no la de Scrooge la de Navidad la versión de Scrooge sí ajá es la de ajá que este René es Scrooge no no Scrooge es otro porque es que bueno René o Kermit es este ya me acordé si René es como el que es el sobrino bueno ajá sí ándale exacto sí va a ser este ay ¿cómo se llama el narizoncito? va a ser lo acabo de decir Gonzo creo que va a ser Gonzo sí no me acuerdo pero es que creo que la más reciente que volvió a ver fue creo que la de la de la isla del tesoro por eso no me acuerdo de la de Navidad que por ahí que debe estar por supuesto ahí en Disney Plus si alguien la quiere ver ahí debe estar y pues ahí se acaba la lista o sea a mí me sorprendió muchísimo porque yo así hay unas que la de Atrapados en eso para empezar es una película que se van de viaje a Costa Rica o a Puerto Rico o sea dices cero navideña o sea de que quitaría muchas y me sorprendió que no hubiera muchas otras ¿sabes? o sea como que sí siento que faltaron clásicas clásicas que ya mencionamos pues pero como que me sorprendió esta lista del 2000 ah claro o sea el Grinch es ay es de mis favoritas también ¿sabes que me da mucha risa que durante la pandemia veías en Netflix como lo más visto y así en pleno junio el Grinch y tú ¿por qué le dio a la gente por empezar a ver el Grinch en junio? o sea no sé pero como que te salía salió durante mucho tiempo número uno el Grinch el Grinch pero bueno pero sí o sea si a mí me preguntas creo que la mejor película de Navidad yo sí me iría por el Grinch o sea tiene todo es un personaje raro nuevo y todo pero sí pero me sorprendió porque hay unas que también no pensaría que iban a poner a los Muppets ¿sabes? o sea como que porque aparte no es una película tan nueva sí además es que también es lo curioso también Mel Gibson ¿no? la del tren Tom Hanks Tom Hanks perdón sí la del Expreso Polar esa también es más nueva y tampoco está ya pero está padre como que ver cada año cuáles son las favoritas ¿no? porque claramente cambia sí así es así es muy bien pues estas fueron nuestra bueno fue un repaso de las películas favoritas que nos encontramos ahí en línea y pues no olviden que esta semana y la siguiente tenemos un paquete de obsequios las instrucciones todas las restricciones y todo pueden verlas en el link que aparece en la descripción del video que incluye una gorra de Space a New Legacy me encantó la película por eso me aprendí el nombre este Vox Pony y Rolabony y luego me gustó me está siendo sarcástico no se me gustó este una bolsa de tela de bueno pero está divertido la gorra este y la y libros para que sean ahí al pendiente y también hay un par de promociones porque te van a quedar algunos estrenos en este mes entonces chequen nuestro nuestro muro y todo en Facebook y para que chequen lo que tenemos y también la restricción y todo la próxima semana también nos vamos a ver para hablar ahora la siguiente semana hablaremos de las películas que podemos este ver en navidad también pero bueno encontrar en Netflix exacto que podemos ver en Netflix y ahí que es también otra opción para disfrutar y se han agregado este aniversario últimamente porque pues Netflix lo sabe entonces vamos a aprovechar ese momento muy bien pues muchísimas gracias Flor por acompañarnos de nuevo y por divertirnos un rato más y nos vemos la siguiente semana bye chau